La propuesta que hace el Gobierno de España respecto a Dolores Delgado para ser la próxima Fiscal General del Estado, si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter independiente y que vuelve a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años. Y me gustaría, además, que la oposición criticara, evidentemente, a esta propuesta por los hechos, no por los supuestos. Yo solamente le he dicho a la propuesta que hace el Poder Ejecutivo, el Gobierno, para la nueva Fiscal General del Estado, yo solamente le he dicho que actúe con absoluta independencia y que garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática. Gracias. 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 Gracias.